... ... ¿Qué tal? Muy buenos días, pues toca hablar de nuevo en nuestros boletines informativos de los preparativos de cara a la vuelta al cole. El delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Andújar, Paco Huertas, para tratar diferentes asuntos relacionados con la educación en nuestra ciudad. Y especialmente con las medidas adoptadas de cara al inicio del curso. Durante la reunión, el delegado ha anunciado que la inversión extraordinaria que va a hacer para toda Andalucía la Consejería de Educación para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y que asciende en total a 600 millones de euros, va a permitir la incorporación de ocho nuevos docentes a la plantilla de centros de Andújar, que posibilitará desdobles y la reducción de la ratio del alumnado por profesor. En concreto, para el Colegio Capitán Cortés se han destinado dos nuevos maestros de primaria. El primero, el mismo número, por cierto, de profesorado adicional también para el Colegio Cristo Rey, mientras que en el Colegio San Bartolomé habrá este comienzo de curso un docente extra. Por su parte, el IES Nuestra Señora de la Cabeza, a él llegarán tres nuevos profesores, dos especializados en el ámbito sociolingüístico y otro en el científico tecnológico. Son los ocho que se incorporan a los centros educativos de nuestra localidad, concretamente a estos, a Capitán Cortés, a Cristo Rey y a San Bartolomé, y también al IES Nuestra Señora de la Cabeza. El delegado ha añadido, además, que se están realizando obras de adecuación para adaptar los dos institutos de la ciudad a los protocolos sanitarios establecidos por salud. Se trata de una gran ciudad, ha dicho, que pese a su tamaño cuenta con una muy buena distribución de espacios que incrementa la seguridad ante esta situación, ya que tiene una ratio baja, añadido, con un número medio de alumnos y alumnas por profesor, por debajo de 20 en infantil y primaria. Por otra parte, la Junta de Andalucía va a ampliar el cupo del personal de limpieza, recordando que la competencia en materia de limpieza corresponde a la Administración Autonómica en los institutos de secundaria y a la Administración Municipal en los centros de infantil y primaria. En este sentido, ha puesto en valor las medidas adoptadas en los colegios de Andújar para minimizar los riesgos durante el inicio del curso. En cuanto a infraestructura, sutil ha añadido que se están simultaneando tres intervenciones en los dos centros educativos de secundaria que son de titularidad de la Junta de Andalucía. Luego se lo contaremos. Hablaremos también de la iniciativa de la Cámara de Comercio, que nos presentaba ayer la nueva edición del Plan de Apoyo al Comercio Minorista, que entre sus bloques tiene un nuevo paquete de talleres. Ana Peña es la gerente de la Cámara. Otro bloque que viene financiado por Plan de Comercio Minorista son talleres. Nosotros este año, al igual que el año pasado, hemos solicitado cuatro talleres, se nos han aprobado los cuatro, nos han puesto como máximo 25 talleres por alumno, ojalá se llenen, y como anualidades anteriores, las dos últimas anualidades anteriores, tienen que ir dirigidas las temáticas sobre las nuevas tecnologías de la información. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ya las últimas anualidades es consultar con las asociaciones de comerciantes qué días y qué horarios son los que les vienen mejor. De hecho, el otro día, en la última mesa de comercio que convocó el Ayuntamiento, ya se informó, y esta próxima semana o esta semana mismo, quería primero que fuera la rueda de prensa, contactaremos con los presidentes de las asociaciones para que nos indiquen qué horarios y qué días. Los talleres suelen tener una duración de entre tres y cuatro horas, y como bien os hemos dicho, son totalmente gratuitos para aquellos comerciantes que quieren realizarlos. También, si quedan plazas, pueden entrar aquellas personas emprendedoras o en situación de desempleo que tengan cualquier inquietud para formarse. El bloque que se dedica a la dinamización aún está por concretar, nos decía la gerente de la Cámara, dada la situación de pandemia que vivimos. Y luego, por último, nos han aprobado, como en anualidades anteriores, una actuación de dinamización del comercio, que también tenemos que realizarla antes del 30 de noviembre. De momento, todavía, desde la Cámara de España, no nos han cerrado que fijemos qué tipo de actuación vamos a hacer. Se nos dan también varios... También tiene que ser algo innovador, que sea fomento y dinamizar el sector. Entonces, estamos estudiando ahora también qué actuación vamos a poner en marcha y, como siempre, se os comunicará. Otros años hemos hecho editoriales de moda flamenca, otros años hemos hecho actuaciones de minimización con el Día del Stock. En fin, este año, como es todo un poco extraño, tenemos que ver muy bien hacia dónde vamos a orientar esta actuación. En los informativos de hoy les ampliamos esta información. Más cosas. La Diputación de Jaén acaba de adjudicar el contrato de asistencia técnica para redactar un nuevo proyecto de construcción de una nueva estación de tratamiento de agua potable en el Consorcio del Rumblar, una infraestructura que nos afecta porque es fundamental para el abastecimiento de agua de cerca de 90.000 habitantes que viven en los 12 municipios a los que abarca. Y ahí está Andújar, junto a Carboneros, Guarromán, Baños de la Encina, Bailén, Jabalquinto, Menjíbar, Villatorres, Espeluí, Villanueva de la Reina, Cazalilla y Marmolejo, que son los que conforman este consorcio. Lo ha dicho el Diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo. La Diputación Provincial ha adjudicado el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de una nueva estación de tratamiento de agua potable en el Consorcio del Rumblar, dotado con un presupuesto de 177.000 euros y que cuenta con un plazo para su redacción de nueve meses. Esta cuantía para la redacción del proyecto nos puede dar una idea de la envergadura de las actuaciones que se plantean y que requerirán de una inversión importantísima, en torno a 24 millones de euros, de ahí que esta Diputación esté realizando ya las gestiones oportunas para su inclusión en la IT de la provincia de Jaén. Con estas futuras actuaciones, hoy en fase de proyectos, se pretende definir una nueva estación de tratamiento y una nueva fuente de abastecimiento desde la presa de la Fernandina que permita no sólo atender las necesidades actuales, sino prever la futura y facilitar el desarrollo industrial a lo largo del corredor de la Nacional Cuarta entre la Carolina y Marmolejo. Una noticia más antes de terminar con la agenda. El sector comercial vuelve a ser objeto para la distribución de billetes falsos en Andújar. Recordar la importancia de denunciar a la policía en cuanto se ha detectado, porque una vez puesto en su conocimiento, ésta puede actuar en consecuencia. Comerciantes del centro fueron ayer víctimas de pago con billetes falsos de 20 euros, situación que fue conocida por uno de los establecimientos que al detectar y devolver uno de esos billetes con los que le pretendían pagar, una mujer concretamente, este comerciante dio la voz de alarma, pudo comprobar entre sus compañeros que alguno ya había sido estafado, otros establecimientos del centro. Él daba la voz de alarma, ha podido aportar pistas para la investigación de la policía. Entre tanto, hay que prestar atención y hacerse con mecanismos para la detección de moneda falsa y comunicarlo de inmediato a la policía. Y en la agenda del día, tenemos dos convocatorias muy tempranito esta mañana. Nos convoca José Antonio Oria, concejal de Patrimonio, para presentarnos el que va a ser quinto festival de música antigua en los museos. Y a continuación, la concejala de Atención a la Ciudadanía, José Falucas, nos va a explicar el desarrollo del actual servicio de la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Tomaremos buena nota para contárselo, como siempre. Gracias, que tengan una buena mañana. Hasta luego. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información Profesionales al servicio de la información